El Grupo Ecopetrol informó la activación del plan de contingencia en el oleoducto Caño Limón Coveñas en la vereda Aguachimán, zona rural del municipio de Tibú, al registrarse un derrame de crudo como consecuencia de la instalación de una válvula ilícita para el apoderamiento ilegal de hidrocarburos. El hecho delictivo produjo fuga de crudo, el cual impactó en capa vegetal y suelo. Técnicos y operarios activaron un punto de control operativo en Caño Victoria Sur y un punto de control alternativo en Caño Victoria. Como parte del plan de contingencia se notificó el hecho a los consejos municipales de gestión del riesgo y desastres de Tibú, al departamento norte de Santander, Corponor y Salud Pública de Tibú. El Ejército Nacional se encuentra en el lugar para asegurar el ingreso del personal para la atención de la emergencia y reparación del ducto. Igualmente, Ecopetrol rechaza estas acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al ecosistema, afectan el bienestar de las comunidades y el desarrollo normal de las actividades petroleras.